Hola, soy Juan Pedro García y te quiero invitar al cuarto curso del programa de desarrollo PYME para que te peines con tu negocio. Aquí podrás aprender a planificar, desarrollar e implementar un plan de marketing para tu PYME. Aprovecha esta capacitación gratuita registrándote en el sitio web de Comunidad Empresas de Entel. ¡Te esperamos! Comunidad Empresas de Entel.